Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que últimamente se ha hecho muy conocido, ya cuando pasó también se hizo pues mucho eco de la noticia, pero ahora ha salido una serie documental, una miniserie sobre todo esto en Netflix, así que le ha interesado mucho a toda la gente, lo han pedido bastante, así que decidí traerlo al canal. Este es el caso de Gabriel Fernández, todo esto pasó en Estados Unidos, acompáñenme a ver todos los detalles. Gabriel Fernández nace el 20 de febrero de 2005 en California, Estados Unidos. Gabriel fue el hijo menor de Arnold Contreras y Pearl Cintia Fernández, una joven nacida en California que tenía ascendencia mexicana. La vida de Gabriel desde un principio fue muy difícil, su padre Arnold entraba y salía de la cárcel y realmente no llegó a tener un papel muy importante en la vida del niño, ya que era básicamente un padre ausente. Mientras tanto su madre Pearl lo rechazó desde el día en que el niño nació. En un principio ella no quería continuar con el embarazo. Gabriel fue el hijo menor de la pareja, ella ya tenía dos hijos más, Ezequiel y Virginia, así que realmente ya no quería tener otro hijo y menos de Arnold, siendo que su relación no era la mejor. Fue un tío de ella llamado Michael Lemos Carranza quien la animó a seguir con el embarazo. Se sabe que tres días después del nacimiento de Gabriel, Pearl llamó a su tío Michael para que se llevara al niño porque según dijo ella ya no lo soportaba, estaba llorando mucho y le estaba colmando la paciencia. Fue desde ese momento que Michael y su pareja, un hombre llamado David Martínez, comenzaron a criar a Gabriel. Él hasta sus cuatro años estuvo con ellos, era un niño al cual describían como un niño muy feliz, también un niño muy amable y cariñoso y realmente con ellos nunca le faltó nada. Fue cuando Gabriel cumplió cuatro años que sus abuelos maternos decidieron pedir su custodia. Para el abuelo de Gabriel no era bueno que una pareja homosexual estuviera criando al niño. Al final Servicios Sociales terminó dándole la custodia a los abuelos. Para ese momento los abuelos de Gabriel también estaban cuidando a Ezequiel y Virginia, así que durante unos años los tres hermanos crecieron juntos en la casa de ellos. Igualmente en esta vida con sus abuelos el niño se mostraba muy amable, muy cariñoso y muy feliz. Nunca le llegó a faltar nada, a pesar de que no eran familias que tuvieran un gran poder económico, siempre estaban muy dispuestos a cubrir las necesidades de los pequeños y a que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Incluso la familia, los abuelos maternos llegaron a inscribirlo en el colegio y tenían un gran control de las clases que el niño llevaba y todo iba muy bien. Fue en el año 2011 que Pearl se llevó primero a Ezequiel y Virginia a vivir con ella. Pidió su custodia en Servicios Sociales y la ganó. En el año 2012 hizo lo mismo con Gabriel, pero esto fue un poco diferente. Para ese entonces Pearl ya tenía un nuevo novio llamado Isauro. Isauro era un hombre que trabajaba como guardia de seguridad. Él para la familia de la joven era un muy buen hombre ya que no se drogaba, no bebía ni tampoco tenía relación con ninguna pandilla. Para ellos era muy bueno que ella estuviera con este hombre ya que tenía un pasado de drogadicción y también de muchas otras cosas que hacían que para ellos no fuera una madre idónea. Pero pensaban que tal vez con Isauro sentaría cabeza y comenzaría su vida de nuevo. En lo que sí no estaban de acuerdo es que tuviera a los niños de manera tan prematura. En sí la familia de Pearl quería que ella avanzara un poco más en su vida ya que no solamente había tenido problemas con las drogas sino que había tenido varios incidentes violentos con su pareja Arnold y también con otros novios que había tenido y también con los niños así que verdaderamente querían que ella trabajara en su carácter. Lo que hizo Isauro Aguirre fue tomar al pequeño Gabriel decirle a los abuelos que harían una barbacoa en la casa de uno de sus familiares y que por eso se lo llevaba, que regresaría el niño a la casa después. Pero esto nunca pasó. Ellos agarraron a Gabriel y lo llevaron a vivir a su apartamento. Los abuelos del niño presentaron una denuncia por secuestro pero en ese momento no tomó el caso la policía sino servicios sociales y al final de cuentas terminaron dando la custodia a la madre del niño. Cuando Ezequiel, Virginia y Gabriel terminaron viviendo los tres juntos con su madre ella tenía más o menos 18 meses de haber comenzado su relación con Isauro. Para muchos familiares ellos no tenían a los niños porque quisieran criarlos y ser una familia sino por algunos beneficios económicos que podrían recibir si los tenían en su casa. Ella estaba desempleada y el salario de él no era suficiente para cubrir todos los gastos así que se llegó a saber que la familia estaba recibiendo entre 500 y 800 dólares todos los meses por tener a los tres niños. Como los tres estaban escolarizados pues obviamente esta cantidad subía un poco más así que de primera mano para la familia de Pearl ella estaba con los niños porque le estaban generando un beneficio económico y las cosas se pusieron peor el día 23 de mayo de 2013. Gabriel de 8 años tendría un fatídico destino. Ese día una llamada alertó al 911. La madre de Gabriel estaba del otro lado del teléfono diciendo que su hijo había tenido un accidente que se había golpeado en la cabeza y se había desmayado. También se llevó a poner al teléfono Isauro quien habló con la operadora de emergencias. Ella le pidió que le hiciera RCP al niño en lo que llegaban los paramédicos. Ellos en todo momento dijeron que había sido un golpe en la cabeza, que Gabriel se había desmayado. Se llegó a decir que estaba jugando con uno de sus hermanos a pelearse y en otra versión también se dijo que se había resbalado en la bañera. Lo que sí quedó constatado es que ambos dijeron que había sido un golpe accidental en la cabeza, uno solo y que el niño se había desmayado. Cuando los paramédicos llegaron al lugar se dieron cuenta que la realidad era muy distinta. Primero encontraron a Ezequiel quien tendría aproximadamente unos 10 años o 11 en ese momento afuera del apartamento. El niño les estaba haciendo señas para mostrarles cuál era el lugar al que tenían que ir y se miraba muy desesperado. Al entrar se dieron cuenta que en la casa había muchas manchas de sangre que se habían intentado limpiar pero que realmente no se habían limpiado todas y se quedaron conmocionados cuando vieron al niño. El pequeño estaba en el baño y le pidieron a Isauro que lo llevara hacia la sala. En ese momento se dieron cuenta que no tenía pulso, así que le tuvieron que hacer varias maniobras para poder revivirlo. Ya cuando Gabriel estuvo estabilizado le pusieron oxígeno y lo subieron a la ambulancia. El niño desde la sala de emergencias fue trasladado al hospital infantil de Los Ángeles pero para ese momento ya estaba en coma y sus posibilidades de salir adelante eran prácticamente nulas. Y fue así como el día 24 de mayo del año 2013 el pequeño Gabriel terminó falleciendo. Los doctores que atendieron a Gabriel en emergencias se dieron cuenta que traía muchas heridas. Heridas que no eran compatibles con el relato de su madre y del novio de su madre. Él no tenía un solo golpe en la cabeza sino que en todo su cuerpo se podían ver diversos traumatismos. También se dieron cuenta que tenía pedazos del cabello arrancados y que también en la zona del cuello le faltaba piel. Esto haciendo solo un pequeño examen exterior del niño. Obviamente se le tenía que hacer un examen forense, una autopsia para determinar causa de la muerte y además de eso para revisar todas y cada una de las heridas que el pequeño tenía. Según el médico forense que realizó esta autopsia fue la autopsia más larga que había hecho en toda su carrera. Duró alrededor de dos días. Dijo que esto había sido así porque tenía que contabilizar cada una de las heridas del pequeño y también decir qué tipo eran, cuánta antigüedad podían tener y a qué creía él que se debían. Fue una tarea muy ardua y llegó a encontrar cosas increíbles en el cuerpo del menor. Gabriel tenía fracturado el cráneo y las costillas además de la nariz rota y le faltaban algunos dientes. Tenía quemaduras de cigarrillos en su cuello, en los pies, en los genitales. En el cuello también le faltaban pedazos de piel. Tenía incrustados balines o en algunos lugares se le conoce como perdigones en distintas zonas de su cuerpo como la cara, el cuello, las piernas, el pecho y la ingle. Por dentro también Gabriel tenía una terrible verdad que contar. El pequeño tenía el hígado lacerado y la glándula timo era muy pequeña. El tamaño de la glándula timo le pudo dar al forense una explicación de cómo sería la vida del niño. Como la glándula era tan pequeña, él creía que Gabriel había estado sometido a grandes episodios de estrés durante mucho tiempo. Tenía arena de gato en la garganta y en la boca. Y no solamente en la garganta y en la boca. Cuando el médico abrió el estómago de Gabriel para revisarlo, se dio cuenta que dentro de este no había comida. Había una especie de masa arenosa de color gris. Cuando la contrastó con una muestra de la arena de gato que el niño tenía en la boca, se dio cuenta que era la misma. El pequeño había estado comiendo esto no se sabe por cuánto tiempo. Se determinó que ninguna de las heridas que Gabriel tenía en su cuerpo eran accidentales. Todas habían sido provocadas por algún golpe y además de eso había muchas que tenían mucho tiempo. Como por ejemplo las fracturas en las costillas. Se pudo determinar que Gabriel había tenido fracturadas las costillas en diversas ocasiones. También algunas lesiones oculares y lesiones en la cabeza databan de hacía varios meses. Las cosas que se encontraron en el apartamento de la familia no hicieron más que agravar la situación. Se podía ver que había diferentes partes en la casa que habían tratado de hacer limpiadas. Pero que al final de cuentas habían quedado varias manchas de sangre. Una experta que revisó la escena llevó unas calcomanías de color rojo para identificar cada punto de la casa en donde había sangre. Había tantas manchas que a la mujer se le terminaron las calcomanías rojas y tuvo que empezar a utilizar unas de color amarillo. Al final de cuentas era demasiado lo que había en la casa. Además de eso se llegaron a encontrar otras cosas. Había un pequeño mueble, un pequeño ropero o una caja de madera vamos a llamarlo así. Que era bastante pequeña. En esa caja se creía que dormía el pequeño Gabriel. Era una caja muy pequeña y también se llegaron a encontrar algunos fluidos del menor en la puerta de esta. La caja se cerraba con unas esposas. Unas esposas las cuales se creía el pequeño tenía que utilizar. Si bien se vio que en la habitación de la cama de Ezequiel, su hermano mayor, había dos camas, se veía que una nunca era utilizada. Así que más adelante también se llegó a saber cómo pasaba Gabriel sus noches y muchos de sus días en esta caja de madera. Viendo el historial de la familia se pudo saber que los servicios sociales ya habían visitado en diversas ocasiones la casa. Se pudo ver que la profesora de Gabriel ya había hecho diversas denuncias. Esto sumado también a denuncias que familiares maternos de Gabriel habían hecho. Con todo esto, Pearl e Isauro se hicieron los principales sospechosos en la muerte del niño. Ellos fueron detenidos y acusados de asesinato. Comenzó así un juicio que se hizo muy televisado y llegó a muchos hogares en los Estados Unidos. Y más adelante también llegó a tocar a muchos hogares en otros países. Realmente el caso de Gabriel comenzó a dar vuelta por todo el país y marcó un gran precedente. Cuando se les arrestó, se puso tanto a Pearl como a Isauro separados. La mujer nunca llegó a mencionar a Gabriel. Solamente preguntó por sus otros dos hijos y además de eso por sus gatos. Dijo que no quería dejarlos encerrados en el apartamento. Y Isauro por su parte se llegó a declarar un poco tanto de la vida que tenían en el apartamento como de la noche esa en sí. Dijo que él nunca había visto que Pearl le pegara a Gabriel con otra cosa que no fuese la mano y que tampoco eran golpes fuertes. Él dijo que eran golpes que para él eran normales. Alguna nalgada, algún golpe en la mano si el niño tocaba, algo que no tenía que hacer. O este tipo de castigos que algunos padres deciden darle a sus hijos. Dijo que él nunca le había pegado. Que nunca le había puesto la mano encima al menor. Esto en su primera declaración. Pero también dijo que la noche del incidente había sido la primera vez que lo había hecho. Que había escuchado como Gabriel le había dicho a su madre que lo dejara, que era un mal hombre y que era violento. Y que en ese momento él se había sentido con una gran ira en su cuerpo y había comenzado a pegarle al menor. Y que eso había provocado el incidente. Eso fue lo primero que llegó a decir Isauro de lo que pasó esa noche en la casa. También llegó a decir que en diversas ocasiones castigaban a Gabriel porque ellos creían que era gay. Y para ellos eso no estaba bien. Si bien el niño nunca había expresado esto, ellos dijeron que lo creían. Porque él decía en muchas ocasiones que quería mucho a sus tíos Michael y David. Como ya sabemos ellos eran una pareja homosexual. Y como había sido criado por ellos los primeros cuatro años de su vida. Tanto Isauro como Pearl creían que tal vez el niño era homosexual. También dijeron que había una investigación abierta en contra de estos tíos por haber abusado sexualmente del niño. Pero esta investigación nunca llegó a nada. Nunca hubo digamos lo pruebas o algo fehaciente que pudiera decir que realmente ellos habían abusado de Gabriel. Como les dije al inicio todas las personas que veían y conocían al niño en esa etapa de su vida. Se daban cuenta que era un niño muy feliz, muy amable, muy cariñoso y muy amado por las personas que lo estaban criando. Que eran sus tíos. Así que realmente esa demanda nunca llegó a tener ningún fin. Porque no se pudieron aportar pruebas. Pero en el momento en que la demanda también estaba en curso sucedió todo lo de la muerte de Gabriel. Así que realmente la causa se terminó desestimando. No se llegó a investigar más. Porque todo el mundo puso todos sus esfuerzos en el juicio que tenían enfrente. También se llegó a saber que tanto Pearl como Isauro vestían al niño con vestidos. Esto para burlarse de él. Porque en ningún momento él había pedido esa vestimenta. A él le gustaba vestirse con shorts y camiseta. Pero ellos le ponían vestidos cuando estaba en casa. Y lo hacían caminar en la sala para poder reírse de él. Todo esto frente a los ojos de sus hermanos mayores. Y sin que nadie pudiera hacer nada por el niño. Como les dije ya se había llamado en muchas ocasiones a servicios sociales. Pero ellos tampoco habían hecho mucho. En un primer momento se pedía que tanto a Isauro como a Pearl se les juzgara en el mismo juicio. Pero en la defensa de la mujer logró tener un amparo. Dijeron que necesitaban tener un examen psicológico de ella. Para determinar si realmente era elegible para el juicio. Y también que se pudiera determinar las circunstancias de por qué había actuado de cierta manera. El juez aceptó esto y decidieron tener dos juicios. Primero uno para Isauro donde se venían todas las pruebas y se le juzgaría por un juzgado popular. Y luego uno para Pearl. Primero había que hacer uno en el cual se determinara su perfil psicológico y si era apta o no para ser juzgada. Y luego de esta decisión se tendría que hacer otro en el cual de nuevo se tendrían testigos. Se mostrarían pruebas y al final se daría un veredicto. En todo el juicio de Isauro su defensa nunca trató de demostrar que él era inocente. No iban para demostrar que él no le había hecho nada al niño y que todavía ha sido accidental. Porque él ya había dicho que le había pegado en una primera declaración. No querían demostrar algo que no era. Sino lo que querían hacer era aceptar que Isauro le había pegado tanto a Gabriel esa noche que había llegado al borde de quitarle la vida. Pero que había sido un episodio puntual de ira. Que Isauro no era un peligro para la sociedad que era una persona buena. De esta manera él se salvaría del cargo de asesinato en primer grado. Y a la misma vez se salvaría de la condena de la pena de muerte. Todos los esfuerzos de la defensa se fueron para esto. Llevaron diferentes testigos los cuales dijeron que Isauro era muy buena persona. Que siempre había sido muy amable. Que no tenía ninguna relación con pandillas. Que no tenía ninguna relación con narcotraficantes. Que tampoco bebía y que no era una persona irresponsable. Llevaron su historial y vieron que nunca había tenido ningún problema muy grande con la ley. Varias personas que trabajaron con él lo describieron como un hombre responsable y amable. Él llegó a ser conductor de una residencia de ancianos. Y las personas que trabajaban ahí dijeron que era un hombre muy atento. Incluso llegó a atender a algunos ancianos y con ellos se llegó a portar muy bien. Querían hacer creer que Pearl era tan mala y manipuladora. Que había jugado con la mente de Isauro. Hasta el punto en el que él le había hecho eso al pequeño. También se llegó a filtrar un audio para Univision de una visita que un sacerdote le hizo a Isauro. En este audio él habla en español y asegura ser inocente. Dice que le quieren hacer firmar algo por un crimen que él no cometió. La defensa de Isauro también quiso hacer creer al jurado. Que él no había tenido premeditación en lo que había hecho con la llamada al 911. En esta llamada al 911 hablaron tanto Pearl como Isauro con la operadora. Pero fue Isauro quien se quedó más tiempo en la llamada. Además de eso la operadora le preguntó si le estaba haciendo RCP al niño. Él le dijo que sí. Que podía hacerlo porque le habían enseñado un poco de cómo hacerlo. Y la operadora también comenzó a darle más instrucciones. Con esto la defensa de Isauro quiso demostrar que él le quería salvar la vida al menor. Porque de nuevo todo había pasado en un arranque de ira. Que cuando él se había dado cuenta de lo que había hecho. Estaba queriendo salvarle la vida a Gabriel. Porque realmente no quería matarlo. Esta llamada realmente no llegó a aportar mucho en la defensa de Isauro. Porque no se pudo comprobar si él realmente le estaba haciendo el RCP a Gabriel. No se pudo comprobar ni por los paramédicos que llegaron a la escena. Ni tampoco por el tono de su voz o en sí de su respiración. Isauro es una persona que tenía sobrepeso en ese momento. Tenía mucho sobrepeso. Y al momento de que él se agachara y comenzara a hacer compresiones en el pecho del niño. Tenía que sonar muy fatigado. Cosa que para muchos no se llegó a escuchar bien en la llamada. Pero realmente esto ya es cuestión de percepciones. Pero para muchos miembros del jurado esto no había sucedido. Así que realmente como les digo. Esta parte de las pruebas de la defensa no llegó a ayudarlo del todo. También hay que agregar que había muchas cosas en contra del hombre. En primer lugar el examen forense. El examen forense determinó que muchas de las heridas del niño eran antiguas. Y no antiguas de unos días sino antiguas de semanas o meses. Se determinó que el niño en los ocho meses que había vivido con su madre y con Isauro. Había vivido un tormento. Que ellos básicamente todos los días lo habían estado torturando. También hay que tener en cuenta los antecedentes de la familia. Como ya sabemos tanto los abuelos de Gabriel como otras personas llamaron a servicios sociales. Una consultora familiar denunció una situación muy particular. Gabriel había escrito unas notas en unas hojas de colores. Estas notas daban a entender que el niño se quería quitar la vida. Ella llamó a servicios sociales para que vieran qué estaba pasando con el menor. Lo que hizo servicios sociales en ese momento fue hablar con Pearl. Hablar de cómo estaba el niño. Hacerle preguntas de cómo lo había visto. De hace cuánto él había escrito estas notas. Ella dijo que el niño había escrito las notas unas semanas atrás. Pero que no había visto ningún comportamiento extraño en él. Y que para esos días cuando se hizo la llamada a servicios sociales. Él ya estaba muy tranquilo. Ya no había hecho nada más. Así que este caso o esa denuncia en específico se cerró allí. No se habló con el niño. No se le hicieron preguntas a él. Ni se trató de hablar con ninguna otra persona. También Pearl aseguró que el niño solamente quería atención. Que en la casa de los abuelos y también con sus tíos le daban demasiada atención. Cosa que él no tenía viviendo con ella y con su novio. Ya que supuestamente ella decía trataba por igual a sus tres hijos. Y que mentía mucho porque quería que servicios sociales lo llevara de nuevo a la casa de sus abuelos. O a la casa de sus tíos. Todo el mundo creía lo que Pearl decía. Los trabajadores sociales no llegaban a indagar más. Y como les digo ninguno de ellos realmente pidió ver al niño. Ver cómo estaba ni hablar con él. La siguiente persona a notar comportamientos extraños e inusuales fue la profesora de Gabriel. El niño en una ocasión le preguntó si era normal que su madre le pegara con la hebilla metálica del cincho. Que le había sacado sangre en varias ocasiones. Y en su inocencia le llegó a preguntar si esto era normal si todos los padres lo hacían. Sabiendo esto su profesora llamó a servicios sociales. Ellos dijeron que le pondrían una trabajadora social al caso y que lo seguirían. En ese momento se pusieron una trabajadora social. Pero ella era muy nueva y no tenía mucha experiencia. Y realmente no se llegó a llevar el protocolo de manera correcta. También se llegó a saber que el supervisor de esa trabajadora social realmente no se preocupó mucho por el caso. Diciendo que tenía demasiados casos. Así que los maltratos contra el niño siguieron. La profesora de Gabriel no denunció una vez sino fueron varias veces. En otra ocasión el niño llegó rapado de la cabeza. En varias ocasiones el pequeño Gabriel llegaba con mechones arrancados. Así que él usualmente solía utilizar varias partes de las cabezas rapadas. A veces se dejaba solamente un pedazo arriba de la cabeza. O se rapaba todo completamente. Cuando el niño se rapaba de manera completa. Se podían ver varias heridas en su cabeza. Varios cortes, golpes y cicatrices. Cuando la profesora vio esto volvió a llamar a servicios sociales para que hicieran algo. En ese momento no hicieron nada. Hubo otra ocasión que Gabriel llegó con el ojo completamente rojo. Parecía que se le había reventado. Además de eso llegó con varias heridas en la cara y en los brazos. El niño en esa ocasión no dijo nada. Dijo que simplemente se había caído de la bicicleta. Y se había raspado todo el rostro. Pero sí hubo otras ocasiones donde llegó a decir que su madre le pegaba. Como por ejemplo en una ocasión que llegó con el labio reventado. En ese momento al llegar a Gabriel con el labio reventado. La maestra quiso documentar todo esto. Le tomó algunas fotografías para mostrárselas al director. El director del colegio no llegó a apoyar a la profesora con todo esto. Le dijo que ellos estaban allí solamente para denunciar. Pero que no tenían ni que documentar ni que investigar nada. Que eso lo tenían que hacer servicios sociales. Que si quería hacer algo por el niño llamara y volviera a denunciar. Cosa que la maestra volvió a hacer. Pero comenzó a sentirse muy mal porque realmente no tenía una respuesta buena de servicios sociales. La última ocasión en la que la maestra de Gabriel llamó a servicios sociales. Fue en una ocasión en la que el niño llegó diciendo que su padrastro le había disparado. Con una pistola de balines en los genitales. Como les digo todo este caso no se llevó bien por parte de servicios sociales. El protocolo no se cumplió. Y teniendo esto ellos tenían que hacer un examen médico del niño. Llevarlo a un doctor que pudiera decir realmente si las heridas que tenía eran accidentales o no. Y comenzar ya un proceso. Cosa que nunca se llegó a hacer. Con este testimonio y todas las denuncias se pudo comprobar que Isauro Aguirre y Pearl Fernández habían estado torturando al niño por meses. Los hermanos mayores de Gabriel también testificaron en el juicio. Ezequiel el mayor de los tres llegó a decir muchas cosas. Como por ejemplo que cuando Gabriel era encerrado en la caja de madera el niño no comía. Que le ponían un calcetín en la boca y también le ponían un pañuelo como mordaza para que no gritara, no llorara. Y si lo hacía no se escuchara su llanto en ninguna parte. Cerraban la puerta, ponían unas esposas y el niño no comía para nada. En algunas ocasiones él le pasaba fruta y en especial plátanos por una pequeña rendija que podían abrir en la caja. Y eso era lo único que el niño llegaba a comer. También comentó que él tenía que hacer sus necesidades dentro de esta caja de madera porque no lo dejaban ni siquiera salir al baño. Y cuando lo dejaban salir y veían que el niño había hecho sus necesidades allí. Él tenía que limpiar la caja y dejarla como si nada hubiese pasado. Además de todo esto también contó que cuando Gabriel tenía que limpiar la arena de los gatos de su madre y no lo hacía bien o se tardaba en hacerlo. Ellos lo obligaban a comerse esa arena. También contó no solo Ezequiel sino también su hermana Virginia. Que en muchas ocasiones tomaban al niño de las piernas, lo tiraban por los aires, le pegaban con cualquier cosa que tuvieran a la mano. Llegaron a decir los niños que su madre le había pegado con un bate negro de béisbol y que le había tumbado varios dientes. Este bate de béisbol negro fue encontrado en la casa. Tenía varias manchas de sangre que habían sido limpiadas pero se pudieron ver con el luminol y tomando muestras se pudo determinar que la sangre era de Gabriel. También dijo que Isauro tenía un spray pimienta que utilizaba en su trabajo de guardia de seguridad. Cuando Gabriel supuestamente hacía algo malo para ellos, él lo encerraba en el baño y le rociaba spray pimienta en la cara. Lo dejaba allí mientras el pequeño gritaba que le ardía y que le dolía. Todo esto fue documentado en el juicio y fueron pruebas que ayudaron a determinar que sí hubo premeditación en todo el crimen del menor. Luego de todos estos testimonios y estas pruebas, un jurado popular llegó a deliberar. Las 12 personas tardaron más o menos un día en dar su veredicto porque en un primer momento los 12 no estaban de acuerdo. Había una persona que creía que no se debía de darle un culpable por asesinato a este hombre porque él no veía premeditación en sus actos. Creía que si Isauro hubiese premeditado todo, no hubiesen llamado a emergencias, hubiesen enterrado a Gabriel por allí y que hubiese sido un juicio completamente distinto. Al final de cuentas lograron ponerse de acuerdo y se declaró culpable a Isauro Aguirre por asesinato. La condena que se le dio fue la pena de muerte. Después del juicio de Isauro venía el juicio de Pearl. En este momento los abogados de Pearl, que eran diferentes a los que tenía Isauro, se dieron cuenta que la mujer podía llevar el mismo destino que su novio, a enfrentarse a una pena de muerte. Así que primero se hizo el juicio en el que se iba a determinar si ella era o no era apta para poder ir a un proceso. Se determinó que la mujer tenía unos trastornos depresivos, discapacidad en el desarrollo y anomalías en su parte derecha del cerebro. Cognitivamente se pudo determinar que Pearl estaba en las escalas más bajas de todas las pruebas que se le habían hecho. También se alegó que sufría de estrés postraumático ya que había sido violada por una pandilla. Había sufrido abuso sexual por parte de uno de sus tíos y además abuso físico de parte de sus padres. También a todo esto se agregaron sus problemas con las drogas y su agresividad. Arnold, su ex esposo y padre de sus tres hijos, dijo que ella le pegaba en repetidas ocasiones y que además de eso, hubo una ocasión en la que ella lo intentó matar con un cuchillo. Familiares de Pearl también testificaron diciendo que ellos se habían visto muchas veces como la mujer le pegaba a Isauro y le daba órdenes. También se llegó a ver de que ella había sido muy violenta no solamente con Arnold, el padre de sus hijos, y con Isauro, sino también con otras exparejas. También se llegaron a ver diversos mensajes entre Pearl e Isauro, en los cuales se podía ver que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo y del abuso que le estaban dando al niño. Con todo esto se determinó que la mujer sí podía ir a juicio. Con todo esto y al momento de afrontar un juicio, la defensa de Pearl decidió que ella firmara un acuerdo de culpabilidad. Declarándose culpable ella misma de los cargos, no iría al juicio y se salvaría de la pena de muerte. Ella fue declarada culpable, ella misma se declaró culpable, y su sentencia fue la cadena perpetua, sin posibilidades de libertad condicional. Luego de que se determinara que tanto Pearl como Isauro habían actuado con premeditación y habían torturado a Gabriel durante ocho meses, también se abrió un proceso legal contra los trabajadores sociales que habían atendido el caso. Fueron un total de cuatro empleados del servicio social de familias que estuvieron en este juicio. La trabajadora social, que había llevado el caso de las denuncias de la maestra, el supervisor de esta trabajadora social, y también otros dos trabajadores más que habían tenido denuncias del caso de Gabriel en su poder y no habían hecho nada. Un guardia, un oficial de seguridad de una agencia de familia, también llegó a denunciar que cuando Pearl llegó a recoger el cheque que le daban todos los meses por los niños, él pudo ver como Gabriel estaba golpeado completamente. Le avisó a su supervisor y él le dijo que no se metiera en eso. El hombre de alguna forma logró conseguir los datos del niño y llamó al 911 para reportar la emergencia. En el servicio del 911 le dijeron que esa no era una emergencia, que tenía que ir a la oficina del sheriff, pero en la oficina del sheriff no hicieron nada. La oficina del sheriff también fue investigada, pero esta investigación se hizo de manera interna en la policía y fue completamente diferente a la de servicios sociales. Si bien había más o menos siete agentes que habían ido a la casa de la familia para ver qué estaba pasando, ninguno había hecho un reporte exhaustivo de lo que había pasado allí. Ningún agente había pedido ver a Gabriel durante las noches que habían llegado. También llegaba muy tarde ya que era la última llamada que ellos atendían, la última emergencia a la cual ellos llegaban. Así que al tocar la puerta a las dos o tres de la mañana salían o Pearl o Isauro. Decían que los niños ya estaban dormidos, que no los querían molestar y los agentes se lo creían. Incluso en una de las últimas ocasiones que llegaron, ellos dijeron que Gabriel ya estaba viviendo en otro estado. Los agentes lo creyeron sin siquiera corroborar nada. Los cuatro trabajadores sociales fueron acusados de abuso de menores y falsificación de documentos. Se les acusó de no cumplir con el protocolo de manera eficiente, a pesar de que según el algoritmo que se utilizaba, el caso de Gabriel era un caso programado en alta peligrosidad. Realmente no se llegó a hacer mucho. Al igual que los policías, ninguno de los trabajadores sociales llegó a ver a Gabriel, a hablar con él, a apartarlo de su casa en algún momento para que él contara lo que estaba viviendo. Parecía que nadie se había preocupado por el pequeño. Ellos se enfrentaban a una condena de 10 años. Lo que sí sucedió fue que servicios sociales, desde el primer momento en el que se puso la denuncia y se inició el proceso, ellos despidieron a estas cuatro personas. El juicio fue un poco más lento que el disauro y Pearl y se llegó a desestimar. Si bien en una primera audiencia se dijo que los cargos sí se llevarían, en una segunda audiencia se desestimaron todos los cargos. Se determinó que ellos no tenían ninguna responsabilidad por el niño ni tampoco era su responsabilidad cuidarlo. En enero del año 2020 se trató de volverlos a llevar a juicio, pero no se logró. En marzo de 2020 se tiene la última audiencia, pero lo que se cree es que estas personas ya están completamente liberadas de los cargos. El único castigo que tuvieron fue el de perder sus trabajos. Isauro Aguirre está esperando junto a otras 720 personas que también están condenadas a la pena capital en California. Está esperando el día de su ejecución, la cual pues todavía no se ha fijado una fecha. Pearl Fernández pasará toda su vida tras las rejas. No tiene posibilidades de salir en ningún momento. En el juicio, bueno, en el momento que se dio la sentencia, ella llegó a leer una carta en la cual pedía perdón a su familia y a sus hijos y decía que esperaba que sus hijos recapacitaran y la fueran a ver a la cárcel. Los trabajadores sociales se quedaron sin una pena en la cárcel, pero sin trabajo. Y la oficina del sheriff no llegó a despedir a ninguno de sus agentes diciendo que tenían solamente faltas leves. Todo el juicio de Gabriel fue muy mediático y hubo muchas cámaras. En cuanto a la familia de Gabriel, se sabe que sus dos hermanos están viviendo con uno de sus tíos. Tienen una familia fuerte que les está ayudando a sobrellevar todo esto. Los tíos que criaron a Gabriel realmente no tuvieron un buen final, por así decirlo. Su tío Michael terminó falleciendo y la pareja de este David fue deportada a México un poco después. Él vive allí y llegó a dar algunas declaraciones para el documental negando absolutamente que ellos hubiesen abusado del niño cuando era pequeño y que además de eso ahora siente que tanto Michael como Gabriel están con él y ya no se siente tan solo en su país. Realmente la historia de Gabriel es muy triste y se repite mucho. Se repite más de lo que se cree. En muchas ocasiones los servicios sociales no hacen el trabajo que deben y muchos niños quedan a merced de familias que al final los maltratan. Unos años después del caso de Gabriel sucedió otro en el mismo condado de Los Ángeles. El caso de un niño llamado Anthony Ábalos que también terminó muriendo a manos de su madre y del novio de esta. También por muchos motivos iguales a los que terminó muriendo Gabriel en manos de Isauro y Pearl Fernández. Hasta este momento ya nos han dado más declaraciones del caso y la familia del niño está centrada en sus dos hermanos esperando que ellos tengan la vida más normal posible. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy. El caso de Gabriel está siendo muy sonado ahora a pesar de que fue hace tiempo y además que la sentencia se dio en 2018 por el hecho de que hay un documental en Netflix como les dije se llama Los Juicios de Gabriel Fernández. Son seis episodios que duran aproximadamente una hora entre 40 minutos y una hora cada uno. Lo pueden ver si quieren por allí. Se extiende no más en sí en el caso. Creo que se extendió un poco más en cómo funcionan los servicios sociales en Estados Unidos. Contar la historia de ellos. Se cuenta la historia del fiscal que llevó el caso. Se ve el caso de una manera más personal vamos a decirlo así. También se ven videos reales del juicio. Así que bueno si quieren ampliar un poco más pueden irlo a ver por allí. Creo que al final Gabriel como muchos niños fue víctima del sistema, servicios sociales, no se preocupó por él. Y también vi que siempre tenían una consigna que era que el niño no iba a estar mejor que con su familia biológica. Pero creo que esto es algo para pensar y para razonar ya que su familia, su madre biológica no lo quería, nunca lo quiso y obviamente no lo iba a tratar bien. Así que bueno al final no sabemos si el niño se hubiese quedado con sus tíos o con sus abuelos. Seguramente lo más más seguro es que él en este momento estaría vivo haciendo su vida. Así que bueno muchas cosas pasaron. También falleció su tío. A la pareja de su tío lo deportaron. Así que bueno hay muchas cosas que analizar por allí. Pero al final si se le hubiera puesto la atención necesaria creo que muchas cosas se hubieran evitado. También ellos dijeron que tenían muchos casos. Así que bueno también hay que evaluar mucho a dónde van los fondos, cómo se administran y al final a quién o a qué se le pone prioridad. Y a quiénes o a qué se le tendría que poner en realidad. Pero esos ya son otros temas para ahondar mucho más. Si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta. Compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Síganme en todas mis redes sociales, aparezco en todas como Lesma VR. Mis otros dos canales los dejaré en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.